Y bueno, ¿cómo me veo? Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Ese vestido es mío. Ay, es que conocí a un chico en la universidad y hoy tenemos nuestra primera cita. Bueno, pero ¿por qué con mi vestido? Ay, bueno, es que no tenía nada que ponerme. Además, la encontré en la ropa sucia. Pues sí, pero a mí no me importa dónde te lo hayas encontrado. Mira, cada vez que te vayas a poner algo mío, me tienes que pedir permiso. Está bien. Vete entonces para tu cita. Ay, muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué pasó? Es que me quedaron mal en la cita. Ay, hermana. Hoy vas a tener una cita y la vas a tener sí porque sí. ¿De qué estás hablando? Pues mira, vamos a ver series, vamos a comer helado, vamos a probar una pizza. Ay, eres la mejor hermana del mundo. ¿Y sabes qué? Te puedes quedar con el vestido. ¿En serio? Ay, muchas gracias, hermana. Si supiera que no es el único vestido que le quité. Jefe, disculpe que lo esté interrumpiendo, pero llegó su hermana. ¿Quiere que la deje pasar o...? ¿Qué? No, no la dejes pasar. Jefe, pero ya está viniendo. Pues no tendría que soportarlo. Con permiso. Quería hablar contigo de algo importante. Mira, no hay nada de qué hablar. Yo nunca estuve de acuerdo con que mis padres te adoptaran. Tú y yo no somos hermanos, así que lárgate. Ok. Perdón. ¡Jaime, ven! Sí, jefe, dígame. Jamás la vuelvas a dejar pasar. Y si se mete, llama a seguridad. A la orden, señor. Sí, sí. Entonces a las ocho nos vemos, ¿no? Ok. Ah, espérame un poco. Es que me está entrando una llamada acá. ¿Sí? Buenas, habla el señor Manotas. ¿Para servirle? Le hablamos del hospital. Su hermana está muy grave y parece ser que no va a durar más que unas horas. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Pues estábamos buscando familiares y queremos que alguien pase con ella sus últimas horas. Ah, pues yo no soy su familiar. ¡Hijo! Ponte los zapatos y agarra tus cosas que llegó tu papá. No, no, no le hable. Solo vengo a traerlo de la manutención y ya. Ricardo, ¿qué te pasa si tú habías quedado con él de ir a los go-karts? Mira, toma. Mira, ahorita tengo mucho trabajo, así que no tengo tiempo para él, ¿ok? No puedes hacer eso con él. Te has esperado desde días hasta se vistió en Mario Bros. Mira, ya te dije que tengo mucho trabajo. No tengo tiempo. Igual para Navidad vengo, no sé. Pero si hace una semana fue Navidad. ¿Sabes qué? Un día él va a crecer y vas a perder todo su afecto. Mira, la vida es dura. Tienes que aprender eso. No tengo tiempo para él ahorita. Ya aprenderás.